Buenas noches, estamos al 4 de noviembre de 2022, amanecido con mucha neblina solamente se puede ver más o menos a 100 metros de distancia estamos cubriendo una distancia corta solamente para dar una idea así es como estamos hoy hay algunos arreglos de navidad uno que otro y lo vamos a dejar acá por ahora 14 minutos y